¿Alguien que es incapaz de ayudarse a sí mismo puede ayudar a los demás? O dicho de otro modo, ¿alguien que desea darse vacaciones de sí mismo puede darle a la gente motivos para seguir viviendo? ¿Tendría que cambiar de marca de bourbon? ¿Qué clase de vida me espera? ¿Será como yo esperaba? Esos son dos preguntas, ya lo sé. Me arreglarán la calefacción del coche. Todo el mundo se estará haciendo las mismas preguntas que yo. Va para mí, para ti, no te quedes con mi aca. No soy pureta, ni MC, soy el que el beat machaca. Si quieres ser mi monachita, yo seré tu chihuaca. Kama Sutra como fieles a la Biblia, escritura sagrada. Tengo un burro a media jornada en el Makas. Pero no me llega ni para pagar la casa. Por lo menos mantiene mi mente ocupada. Lejos de ideas vanas, no firmaré con Satanás por un trozo de portada. No caeré en la equidad de la masa. La oveja reza, pero es el lobo el que engulle su esperanza. Y el que desequilibra la balanza. Con mi verdad vacua de sobriedad, colmada de violencia. Soy vivo, no quiero cáncer ni libras. Aunque libras pagarían por el cáncer, por llenar mi panza. Por una familia, una estancia. Viajes, drogas, verás como te ahogarás mientras la vida avanza. Quiero conocer mujeres, quiero probar los placeres de este mundo. Quiero ver nuevos lugares, dormir en los portales más humildes como un vagabundo. En un segundo te cundo tu oído de odio de inseguridad. Con la edad vi la verdad y quité a Dios de en medio. ¿Cómo vivir? Vaya misterio. Morir es fácil, sin embargo, ese es el dilema de mi realidad. Te vas, te vas, te vas. Y yo me voy, pero ya no es dentro tuyo. Me das, me das, me das. Y yo te doy pena, ya no cariño ni orgullo. Y solo fluyo cuando me destruyo. Ya quemé las mariposas, he vuelto a ser un capullo. Desde el hoyo en el que me hallo, los gritos que nació yo se vuelven mudos. Subyugando al yugo del pudor más crudo. ¿A quién ayudo? Si no es a mí, ¿para qué sigo? Cuánto frío, cuánto frío. Cuando el amigo es el abrigo. Me salgo. Me salgo. Me salgo. Se los gritos.